¡Ay pero que hablando! ¿Qué es eso mi gente? Yo soy Estefan y ahora sí vamos a sacar una guía de esta bola azul Bien, el día de ayer yo subí una batalla en modo normal y pues a muchos no les gustó porque decían que era versus bot entonces ahora sí vamos a sacar una guía en modo pues ranked pero antes vamos a mostrar o vamos a indicar cómo jugar con Azumarill antes de eso quiero mostrar que el placaje nos sirve demasiado para activar pues pasar paredes como acabas de ver y burbujas hay que estar un poco cerca para que todas las burbujas le peguen al rival aquí bueno placaje, bien, bueno no se notó tanto que atravesó una pared más bien fue como un lateral y pues la burbuja hay de cerquita entre más cerca estemos más fácil le vamos a pegar con toda la burbuja pared, atravesamos, placaje Bien, ahora sí vamos a jugar con hidropulso y con torbellino Bien, ¿cómo funciona el hidropulso? En dirección a lo que nosotros estemos apuntando con el joystick vamos a rodar, o sea que nos va a servir para acercarnos o para alejarnos Bien, aquí vamos a direccionar hacia el... como el búfalo este y ves que rodamos hacia atrás mira aquí, vamos a direccionarnos a la dirección del mono y rodamos hacia el al... Ay, bueno, creo que se llama, no soy muy bueno con los nombres de los Pokémon y ustedes ya lo saben Y la segunda habilidad es que si aprovechamos que los Pokémon o los rivales están cerca hidropulso va a estar pegando continuamente a varios rivales no solamente a uno, sino a varios aquí por ejemplo, mira, tiramos un hidropulso y nos cargamos a las tres abejitas Y bien, ahora vamos a probar el combo de Azumaril Bien, primero vamos a lanzar el hidropulso aquí preparamos, rodamos hacia el frente y seguimos con automáticamente el torbellino y vamos pegando continuamente aquí podemos lanzar otra vez otro hidropulso y causamos 14.000 de daño en ese momentito sin tomar en cuenta que el billete o bueno, el seguro de debilidad como no recibimos daño, no está activo entonces este daño sería aún mayor cuando el billete de seguridad esté activo a cuatro cargas Bien, ahora vamos a hacer el combo con el Unai solamente recuerdo que es muy importante saber dónde apuntar porque si no, pues lanzamos un Unai a un Pokémon de la jungla Bien, aquí vamos a probar con cinta fuerte en vez de periscopio y el resultado pues fue 18.888 mientras que con periscopio siempre me marcó 19.500 entonces, no significa que estén distintos solamente que fue cuestión de que esa probabilidad de crítico y aquí volvemos a hacerlo y mira lo que sucede volvemos a pegarle, activamos obviamente el hidropulso seguimos pegando hasta que se acaben los torbellinos y pegamos exactamente 19.500 entonces, pues nada, es cuestión más de suerte de esa probabilidad extra y ahora, cuál se vería realmente la diferencia es en el torbellino mira aquí, en un lado tenemos periscopio, en el otro cinta fuerte bien, obviamente el periscopio por su probabilidad está pegando 403 mientras que con cinta fuerte pegó 303 y bueno mi gente, ahora sí entramos a la batalla y poniendo en prueba pues todo lo que hemos mostrado ya en modo ranked ranked, este es un ranked, no es versus bot para la gente que bueno, se sintió ofendida porque yo quise probar en modo práctica en el modo normal y pues ahora está el modo ranked y pues cabe destacar que he jugado pues lagueado porque se me bajaba el ping a cada segundo y pues con todo y eso logramos un buen resultado a mi parecer si a ustedes no les parece un buen resultado en modo ranked bueno, entonces ahí sí ya no sé si estamos compitiendo versus el que hace 20 kills o el que hace más yo estoy más balanceando el Pokémon y hablando de balance pues me mataron al principio sí, porque eran tres rivales que llegaron de la nada ojo, al principio el subir a su maril es un poco difícil pero no pasa nada siempre y cuando logres mantener ese ese siempre subir de nivel ese siempre farmear o por lo menos matar al rival pues nos va a ayudar bastante a mantener la cordura bien, aquí ya nos bajamos al al conejito y ahora vamos a bajarnos al hengar bien, nos bajamos al hengar cobrando venganza y ahora vamos a bajarnos pues al Mr. Mains bien, aquí ya vamos a bajar muy bien ya estamos recuperando pues esa primera kill que nos hicieron desde el principio y estamos tratando de farmear para poder sacar rápidamente el Torbellino a nivel 5 bien, lo bueno es que Torbellino no demora tanto en subir así que solamente es priorizar el subir a nivel 5 rápido si vas a jugar con Torbellino ok, entonces aquí pues nada vamos a retroceder un poco porque son 3 rivales y bueno nuestro jungla de eso es que no está haciendo mucho él sigue farmeando y obviamente necesita evolucionar aquí vamos a dejarle algo al Edelgos que es nivel 4 para que él también suba de nivel yo soy muy pro a compartir la jungla no tengo problemas con él no compartir siempre que mi compañero tenga un buen nivel obvio los dos vamos a estar mucho más balanceados aquí vamos a ver no nos conviene irnos tan de frente porque sé que son 3 los que están aquí y vieron ahí está el Hengar está el Conejo y creo que más atrás está el Mr. Mice o no sé si se fue para la parte de arriba bien, hay que tener cuidado que nos bajan la vida y nos matan y pues nos revientan la base bien, vamos a regresar a curarnos un poco y a farmear ok, vallita subimos los niveles otra vez aquí están los Pokémon vamos a ver si nos los cargamos esta vez vamos a ver si nos cargamos al Hengar este a Glassly creo que está todavía no ha evolucionado a Hunter y ahora sí vamos a bajarnos al Bonejo bien, el Bonejo no ha evolucionado porque huye perra porque huye perra se fue la perra bueno, no importa nada vamos a anotar y bien bien por ahora todo bien el pin todavía no se me ha bajado más adelante vamos a tener muchos problemas con el pin pero no pasa nada bien, vamos a ver si bajamos aquí al Hunter miren que rápido bajamos con ese crítico de Periscopio y ahora sí vamos a bajarnos al Conejo esta vez para que no se nos escape bueno, parece que otra vez se quiere escapar y ahora sí yo creo que ahora sí la tenemos bueno, hacemos anotación y ya bajaron 3 la verdad es que es un poco difícil bajaron 4 ya no podemos hacer nada hay 4 rivales abajo obviamente se dieron cuenta de que no pueden dejar que Sumarely suba tanto porque si no entonces va a ser un tremendo dolor de cabeza bien nuevamente vamos a la batalla ya somos nivel 7 y ni siquiera no hemos formado casi nada o sea, todo ha sido por full batalla en kills y por eso es que hemos subido a nivel bien aquí vamos a ver qué podemos hacer aquí llevo pues están todos los rivales vamos a ver si nos bajamos ok, se me escapó ese matchup y bueno me mataron nuevamente qué vamos a hacer son 4 se justifica un poco obvio no no es mi intención siempre morir pero estamos tratando de defender la línea vamos a pedir refuerzos para ver si el jungla abonel jungla ya estuvo ahí haciendo lo suyo vamos a subir a la parte de arriba dado que ya reventaron nuestra base a ver si por lo menos podemos ayudar a reventar la base de arriba vamos a tratar de subir un poquito de nivel aquí ya que se robaron el roton y bien 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 seguimos farmeando un poquito necesito sacar el unite rápido para poder enfrentarnos en batalla por aquí me parece que es donde se me laguea un poco bien aquí anotación reventamos base ok mala mía hubiese dejado que el lucario matara los 30 puntos pero bueno vamos a tratar de matar aquí a los rivales nos cargamos a 2 siempre hay alguien que te escribe cuando estás jugando bueno aquí seguimos jugando miren como me lagueo se me baja el ping mira como se regresa para atrás reconectando y de la nada pues a su margen se queda totalmente estático con todo y eso pues activamos el unite a lo que se puede y quien se lo bajó nos bajamos al axol lagueados nos bajamos un axol bien aquí vamos a ver ok se congeló nuevamente y y bien bien buena buena sobrevivimos sobrevivimos a los rivales en modo lag bien vamos a ver si ayudamos al ok el guarde se bajó ya al a como es que se llama este pokemon matchup si matchup matchup ok vamos a regresar a curarnos y vamos a ver donde nos colocamos creo que al medio para matar al guonejo vamos a matar al guonejo y te fuiste se fue el guonejo lo mató el ninja bien en la parte de abajo ya va a salir bueno acá arriba mi guarde necesita ayuda y si me bajo pues la base no la van a reventar fácilmente si matan al guarde posiblemente la van a matar la mataron bien aquí vamos a esperar un poquito y aquí emboscada miren que rápido nos bajamos a ese matchup o sea y aquí está el el bueno el mister mice con un eye y no es que nos cause mucho daño obvio es un auxiliar pero obvio el pega también y y y y te fue nos fue nos cargamos a los dos miren que si yo me hubiera ido a buscar ese dregna la base la hubieran reventado ¿por qué? porque no había nadie que la defendiera si no es que se cargaban también al al roton bien ya salió el roton vamos a tratar de cargarnos aquí el el guarde y yo bueno ni modo perdimos el dregna pero prefiero perder el dregna perder todas las bases y bien 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 ya tenemos dregna vamos a ver si hacemos una anotación acá abajo a ver si nos dejan me imagino que se van a acumular todos en este caso a veces es importante o es bueno dejar que el roton sea la distracción y simplemente te vas a la otra línea haces tu anotación bien aquí aquí bueno yo creo que hay pobrecito se llevaron al guarde pero me llevo ok aquí está el hengar con un eye así que aprovechamos que activamos nuestro un eye para escapar rápidamente y anotar esos 50 puntos como les dije están los rivales distraídos en la línea superior y mientras nosotros estamos haciendo 50 puntos en la línea inferior a por eso creo que hay varios que están muertos así que nadie me va a interrumpir y boom ahora te quedas en la base si un pokémon va a un rival va a anotar porque así si hay entre más pokémon ahí en la base rival más rápido se hacen las anotaciones por si acaso no lo sabes es un truco y a la vez también nos sirve para distraer a los rivales cuando nuestro compañero va a anotar bien no pasa nada me mataron no hay problema la ventaja del del billete es que vamos a aumentar nuestro ataque con a medida que vamos recibiendo daño más sin embargo cuando son con las pesas pues hay que estar haciendo anotaciones constantes y asumir como que no es tan bueno haciendo tantas anotaciones sin que lo maten bien obvio cabe destacar que estoy usando la build de billete de periscopio y de rodillera para hacer anotaciones sin que me interrumpan obvio es la que ya le he dicho desde antes de que empezó esta batalla así que no pasa nada también es la misma que usé ayer solamente que ahora es modo ranked y si puedes ver me la he guiado un par de veces pero seguimos dando talla en esta batalla bien ya está por salir el sac 2 y vamos a tratar de farmear todo lo que podamos para subir de nivel y así causar mucho más talla bien aquí vamos a esperar a los compañeros no es bueno irse al ataque solo bien aquí está el hengar no quiero que mate al garde si mata al garde pues vamos a estar en problemas bueno se mató al garde y activamos el unide bien quien se lo bajó quien se lo bajó se lo bajó el lucario me bajé el hengar yo bien aquí vamos a bajarnos a este axol peligroso que que allá se mantenga vivo ese axol hay que tratar de hacer todo lo posible por matar al killer rival y ahí el azumarili tendrá un gran papel matar a los killers o matar a los atacantes vamos a tratar de bajarnos al ok aquí viene el conejo vamos a ver bueno nos mataron pero 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 quien se robó el sagdus por un milagro de la vida ok el greninja se logró robar el sagdus en el último segundo no pasa nada espero que ese ese garde logre hacer una anotación mientras que nosotros revimos perfecto activo el unide seguro seguro se hace una anotación y con eso pues ya solamente nos queda defender vasos bien a ver allá abajo están dos anotando dos rivales el Mr. Mike pues ya anotó 100 puntos así que me toca defender pues de este hengar que tiene 50 puntos este de una vez se va a ir a la base así que cuando un hengar activa un AI quédate en la base no te pongas a perseguir jungla porque seguramente él va a estar buscando la oportunidad de que te distraigas para anotar y como se hace invisible pues aquí puedes ver que se quedó esperando para anotar pero no le funcionó porque ya conocemos su técnica aquí vienen estos dos vamos a evitar que anote el Axol aquí bueno aquí aquí se me laguea para ver para ver para ver para ver para ver se me estaba lagueando no si yo sé que la vaina es que aquí se me está lagueando aquí como que no me funcionaba bien y me hizo una mala jugada pero prefiero que me mate a que anote bien mucho menos en el último punto aquí el último 10 segundos el cabrón y no podía hacer nada estaba realmente en este momento fue bastante decepcionante de mi parte pero no podía hacer mucho porque me estaban fallando los controles como le dije estaba medio lagueado pero lo importante fue que logré distraerlo y evitar que anotara bien entonces a veces no todo es anotaciones no todo es kill a veces ser estratégico funciona como puedes ver si ese actual hubiera anotado no hubieran ganado aquí quedó MVP a pesar de estar lagueado con 12 kills 72 mil de daño estos son ya los datos en modo ranked y obviamente te voy a dejar el comprobante de ranked porque no quiero que la gente te diciendo que son bots o que es una partida normal amigos yo estaba en modo práctica es un pokemon nuevo tenemos derecho a practicar sin dañar las partidas de los demás los otros ¡Suscríbete!